A ver, mañana día hubo un pan, que está río. ¿Es la mierda, sube? La mierda. ¿Vaya? ¿Ya que hay la mierda? ¿Si? No, no, no. No, no. No, no. Ya que hay mucha gente aquí. Hay que manratear los montones de sal. ¿Esa es la mierda, sube? Si. ¿Qué es eso? La que está sembrada, la que está pequeñita y la que esté ahí. Aquí como que hay gente antes. Si. no han venido a tirar sembrado en las matas que hay qué linda en la naturaleza, lástima que solo en invierno pueden moverlo así, la gente no quiere cuidar no aquí pega yuca, aquí pegaste todo, papá por el problema que acá va la gente está tan pequeñita, aquí están los perritos no, vea, cómo es, dañarla de gusto no hay nevadura no hay nevadura no hay nevadura dale vuelta en tierra, me dice que la mata se guineó acá abajo no había nada bien no hay nevadura